Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo Hay un hueco donde no te asobes tú No hay un milímetro de piel donde no estés siempre tú Nadie sabe hacerle frente con un beso diferente Que despierte mis instintos como tú Nadie conoce el mecanismo de mi amor Tan solo tú, solo tú Sin ti no hay nada si no estás tú Sin ti se apaga el amor Sin ti no hay nada si no estás tú Sin ti se apaga el amor Si tu historia ya es mi historia, tu memoria mi memoria Ya no puedo distinguir si yo soy tú No queda un átomo de mí donde no estés siempre tú Siempre tú Ni en mis pasos, ni en mi tiempo, ni en mi cara, ni en mi espejo No hay un hueco donde no te asobes tú No hay un milímetro de piel donde no estés siempre tú Sin ti no hay nada si no estás tú Sin ti se apaga el amor Sin ti no hay nada si no estás tú No podré vivir sin tu amor Sin ti no es vida si no estás tú No podré vivir sin tu amor Sin ti no es vida si no estás tú Quiero quedarme dormido en tus brazos Y hacerte el amor cuando despierte No quiero que me acompañes mi amor Mírame, 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 mírame Mírame Quiero que me sientas con la Perú Amame, 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 amor, amor, amor Quiero perderme contigo No hay nada, no hay nada si no estás tú No hay nada si me faltas Quiero quedarme contigo, amor Sin ti no es vida en tu cuenta Quiero que sepas que te voy a extrañar, mujer Sin ti no es vida en tu cuenta Quiero que sepas que te voy a extrañar, mujer Quiero que sepas que te voy a extrañar, mujer, amor, 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 Gracias.